Estar sobre los demás implica estar solo. ¿Cómo mantener mi cordura si estar en las mentes de todos imposibilita ser partícipe de aquella ilusión de unidad? Sí, carezco de esa ilusión, la ilusión esperanzadora. Aquella que nos libra de la soledad y nos ayuda en ese engaño al que accedemos voluntariamente y nos dice que todos somos algo más. Algo más que un pedazo de carne. Esto me hace menos humano, pero ¿quién puede juzgarme? Mi rostro es el rostro de los que gritan en silencio, de los que son carneados y despojados de esperanza, de los que son torturados y asesinados. Mi retribución en su nombre es la apropiada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!